A la izquierda tenemos el bar de la toalla. Dentro de poco, cuando se pueda abrir, tendremos ahí la terraza también. Y al lado está el obrador, horno pastel de hía, de Zamorano. Ya estuvimos en la pastel de hía, pues ahí está el obrador. Y lo ha pintado Mónica Minnelli, porque tiene toda la pinta. Y ya está el bar de balina. Tapeo, meriandas, reyes. Una plaza, unas vistas. Y ya está el bar de balina. Y aquí tenemos coquilleando y más de un susto que se ha llevado la gente con esta imagen. A ver si nos lo puedo enfocar. Está todo el día ahí cotillando. Uno de los ricones más fotografiados y bonitos de ir. Bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.